Dentro de las actividades del miércoles ciudadano, el ayuntamiento y el presidente municipal se dieron un tiempo de hablar con los miembros de las asociaciones de charros y escaramuzas que exterraron su preocupación, pues el lienzo charro que utilizan en sus actividades tienen años sin que se les dé mantenimiento integral, que llegue a mejorar las condiciones de los usuarios del mismo y de los animales que ahí se cuidan, como caballos, vacas y demás utilizados en la realización del deporte mexicano por excelencia. Dentro de la reunión, el presidente municipal y el ayuntamiento se comprometieron a dar apoyo para que el lugar reciba mejoras, proporcionando material y personal para que se atiendan los problemas más apremiantes. La representante de la escaramuza, Las Esmeraldas, Esmeralda Piñón Gámez, tomó la palabra para asegurar que no solo esperarán con la mano estirada, pues ellos están en la mayor disposición de colaborar, por lo que se sumarán a las acciones para lograr que en un mes se pueda tener un avance del plan de mejoras en el lugar. Por su parte, el alcalde mencionó que se buscará construir un nuevo recinto y comenzar las gestiones y planes para concretarlo. También se habla de dignificar el existente mientras se logra concretar los nuevos proyectos. La inquietud de mi nieta y mía fue hacerlo, venir a una junta, comprometerlo en un plan de trabajo con nosotros y estar dispuesto, como dice Esmeralda, a trabajar juntos con él. ¿Cuáles son esas necesidades? Las necesidades, como hace ratito las dijimos, son todas las que parten de las corraletas, cosas que no se ven y que jamás, que le ponemos números de 20 años, jamás han recibido una carreteada de tierra. La charrería, contrario a lo que se podría creer, es un deporte que cada vez es más practicado por los jóvenes. Ellos están preocupados por elevar la calidad de manera integral en el lienzo charro y que sea un recinto digno para todos. Físicamente, pues un arreglo evidente de todas las instalaciones, obviamente el trenaje y por parte de los animales una desatención totalmente y no humanización, porque hay animales que duermen afuera en tiempos de frío, en tiempos de lluvia y es principalmente lo primordial, ¿no? Los animales, esa es la principal. Bueno, entonces van a estar buscando también apoyos para que se pueda dignificar el lugar de los animales. Sí, 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 por parte de al menos de los equipos de escaramuzas, queremos hacer una reforestación precisamente para los animales, para que se les ayude un poquito. Igual estamos buscando apoyos con el Estado para que proporcione lugares, proporcione un veterinario a lo mejor de planta, igual para trato de animales, ¿no? En la actualidad son siete asociaciones charras y tres de escaramuzas las que comparten el recinto. La charrería, que es el deporte nacional, ha encontrado eco en la cuna de la independencia nacional, un lugar inmejorable para continuar su desarrollo, siendo cada vez más jóvenes los interesados en practicarla. Para más de acá, Antonio Velázquez, en la cámara, Rafael Juárez.